hola amigos bienvenidos a tu canal mira cómo se hace en esta ocasión el tema es cómo hacer vídeos de música para tus estados de whatsapp diseña tus estados comencemos antes de iniciar te recordamos que si le das clic al enlace que te dejamos en la descripción del vídeo irás al artículo web ahí encontrarás información mucho más detallada y no te perderás nada del tema ahora sí iniciemos si quieres ser un poco más creativo y deseas colocar vídeos de música en tu estado de whatsapp te diremos de qué manera puedes hacerlo inicialmente te diremos que no es necesario instalar aplicaciones adicionales como ya sabemos whatsapp de forma directa no tiene la opción de agregarle música a tus estados sin embargo hay un pequeño truco que puedes utilizar para añadir música a un estado sin tener otras aplicaciones externas los pasos que deberás seguir para poder hacerlo serán los siguientes primero que nada busca en tu lista de reproducción la canción que quieres para el estado de whatsapp y colócala a sonar segundo cabe destacar que también lo puedes hacer por medio de spotify o simplemente desde el reproductor de música de tu teléfono tercero cuando coloques a reproducir la canción sube todo el volumen para que se escuche bien alto por medio de los altavoces cuarto ubica la aplicación de whatsapp en tu teléfono celular y pulse en ella para abrirla quinto una vez allí selecciona la opción de crear un estado nuevo todo esto hazlo sin detener la música sexto cuando te encuentres en la sección de crear un estado mantén pulsado el botón rojo como si fueras a grabar un vídeo de esta forma whatsapp grabará la música de fondo séptimo para grabar solo la canción te recomendamos que cubra la cámara de tu teléfono ya sea la de selfie o la externa octavo puedes grabar 30 segundos que es lo que dura un estado de whatsapp o puedes parar la grabación antes de tiempo nueve si quieres también puedes adelantar la música hacia el fragmento específico que quieres que se escuche décimo por último coloca un texto o sticker a tu estado de whatsapp si así lo deseas sino simplemente deja el fondo oscuro listo así de sencillo es colocar un estado en whatsapp con música ahora bien si te decides es a realizar vídeos con música e imágenes para tu estado de whatsapp también es sencillo pero para esto si existen diversas aplicaciones con las cuales puedes hacerlo entre ellas están la popular tiktok en shoot entre muchas otras y si quieres por ejemplo compartir un vídeo de youtube en tus estados busca tu canción en youtube coloca el vídeo en pausa con los tres puntos busca las opciones compartir con whatsapp de forma automática te dirigirás a la aplicación y selecciona siguiente el vídeo colocará el link de reproducción en tu estado como lo ves son formas muy sencillas de lograr compartir un vídeo musical en whatsapp eso es todo por este vídeo amigos si te gustó regalanos un like también si lo deseas puedes suscribirte completamente gratis a nuestro canal mira cómo se hace y no lo olvides activa las notificaciones de youtube para que te indique cuando tengamos un nuevo contenido